Compra precios de liquidación en San Leandro Chrysler Dodge Ram Jeep. Es la venta más grande del año con más de 500 vehículos a la venta. Ahorre 14 mil dólares en nuevos rams o compre un nuevo Jeep por sólo 14 mil dólares. Chrysler 200 totalmente equipados por sólo 17,995. Tenemos 0% de financiamiento por 72 meses. Compre cualquier vehículo y no haga pagos hasta noviembre. En la venta de liquidación de verano de San Leandro Chrysler Dodge Ram Jeep. La agencia que le ahorra más. ¡Gracias!